El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver la primera foto oficial de parte del traje de Superman... No digas Legacy. No digas Legacy porque la parte del título, que no es Superman, estuvo sufriendo una herida mortal de Kriptonita, desapareciendo, y hoy por hoy solamente tenemos este título. ¿Qué dijo el director, escritor, productor, etcétera, etcétera, de la película en redes sociales cuando publica esta foto? Dijo, estoy encantado de anunciar el inicio de la fotografía principal de Superman, hoy 29 de febrero, que resulta ser coincidentemente, sin ser planificado, el cumpleaños de Superman. Cuando terminé el primer borrador del guión, llamé a la película Superman Legacy. Casi cuando cerré el borrador final, estaba claro que el título era Superman, llegando a ustedes en julio del año 2025. Para empezar, James, cuando pasan estas cosas que son positivas coincidencias, creo que lo mejor es no pecar de ser excesivamente honesto y decir, sí, realmente lo planificamos, nos parecía una fecha muy importante, muy significativa, porque amamos profundamente el personaje. Pero, digo, déjala, déjala correr, ¿no? Esto de, no, fue una casualidad. Digo, yo creo que alguien como él, que tiene mil cosas en la cabeza, que está súper ocupado, que también es muy creativo, se puede olvidar de ese tipo de cosas. Y a mí me pasa todo el tiempo, les incluyo un detalle, es que, por ejemplo, no asocié que un viaje que tengo con unos parientes que vienen de Uruguay y que habíamos organizado un paseo a otra ciudad, justo coincidía con la ceremonia del Oscar. O sea, tenía en mi mente la fecha, la llegada, pero días más tarde justo es el Oscar y no unir las dos cosas en mi mente, así que seguramente no vamos a hacer una clásica transmisión post-Oscar en vivo y quedará para el día de lunes. Pero lo que me resulta más difícil de creer es que toda la gente alrededor de James Gunn, porque obviamente él es la punta del iceberg, hay un equipo de decenas de personas que están trabajando con él, que nadie se le prendió la lamparita automáticamente cuando se fijó la fecha, decir, oh, mira, esto va a pasar, que no nos agarre de sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabíamos que algo iba a estar llegando, se compartió un poco tarde generalmente este tipo de fotos, de anuncios, los publicistas entienden que mientras más temprano mejor, pero en esta ocasión tal vez, legítimamente, no habían tenido nada hasta que comenzaran a filmar, hasta que comenzara la fotografía principal, y surge esta foto del emblema con la nieve. Hubiese sido un poco más impactante esto si ya no hubiésemos tenido este vistazo del logo diseñado en las tarjetas de nombre cuando los actores participaron de este ensayo de mesa redonda, en el Table Read. Entonces, ¿por qué en esta imagen estoy compartiendo no solamente esta ilustración de un fan, o sea, no es oficial, salió una foto por ahí totalmente falsa de Coren Sweat con el supuesto nuevo traje, pero también porque estoy incluyendo a la versión de Christopher Reeve con ese traje de Kingdom Come, porque exactamente como yo había mencionado hace, no sé, una semana atrás, James Gunn está fusionando diferentes influencias en esta película. Y como dije en su momento, por un lado va a ser la influencia de Christopher Reeve, lo que pasó con Richard Donner, lo que se ha hecho en diferentes cómics, Superman All-Star, cosas que ya sabíamos, y también Kingdom Come. Entonces, se va a estar haciendo ese amalgama y este logo en estos colores con el diseño de Kingdom Come, pero amarillo y rojo, como es la versión clásica y con colores más vibrantes que los usados en el traje de mano hostil. O sea, un poco nos acercamos más al lado de Christopher Reeve. Yo apostaría a plata que vamos a tener los shorts, calzoncillos rojos, como quieran decirle. Y esto es la representación visual de esta fusión de elementos que está haciendo James Gunn. Así que, si no hubiésemos tenido la revelación del logo antes, hoy estaríamos hablando de más cosas alrededor de todo eso. Así que los invito, si no lo vieron, a echarle un vistazo a ese video. Inmediatamente después, hablando de esto de Superman de Richard Donner, tenemos a los tres actores principales. Tenemos a David Correnswell, tenemos al señor Nicholas Holt, y también a nuestra Lois Lane, compartiendo, Richard Brosnahan, este video en redes sociales con la música de John Williams, con la banda sonora principal. O sea, literalmente un emblema con el diseño, en gran medida, de Kingdom Come, creado todo eso por Alex Ross, mi ilustrador realmente favorito del mundo del cómic, gran artista, bueno, co-escriptor también de esa historia, mezclado eso con un referente de lo que se hizo varias décadas atrás, exactamente un poco como yo estaba comentando. Me pareció muy simpático, creo que es difícil ver este video y quedarse con una sensación amarga o negativa. Como yo dije en mi resumen final de mi retrocrítica con spoilers de Man of Steel, creo que se puede apreciar lo que se hizo ayer, pero al mismo tiempo estar abierto a nuevos mesías. Y creo que también hay que ser consecuente porque una de las cosas que molestaron a muchos fans y defensores de la película de Zack Snyder es que algunas personas, según ellos, se cerraran a esta nueva versión por aferrarse demasiado a lo que se había hecho antes, en ese caso Christopher Reeve, Richard Donner. Entonces creo que sería un poco irónico que ahora se cerraran a una nueva versión simplemente por aferrarse a lo que se hizo anteriormente al pasado. Digo, entiendo, es difícil, pero al final del día los personajes son más importantes que las personas que tienen la oportunidad de contar sus historias o interpretarlos. Digo, Shakespeare se va a seguir haciendo por muchas décadas y como tuvimos a muchos James Bond, tuvimos diferentes directores haciendo diferentes películas y grandes películas que han sido remakes que evidentemente tomaron lo que ya se había llevado a la vida y les dan no solamente una perspectiva diferente, sino que pueden, en algunos casos, llegar más alto porque se están apoyando en los hombros de gigantes. Y creo que eso de siempre tener la mirada hacia el futuro y estar con las puertas abiertas es parte esencial de ser cinéfilo y de ser geek también. Creo que de todo eso se trata. Y después, si es un desastre, lo decimos, ¿no? Mirá, qué horrible, es un espanto, para qué diablos hicieron esto, como pasó, no sé, con el remake de Hellboy que tuvimos, ¿no? Obviamente las dos películas de Guillermo del Toro son infinitamente superiores a la versión de David Harbour, pero de nuevo, una cosa es hacer un juicio de algo que existe y otra cosa es un prejuicio de algo que todavía no se ha materializado. Así que yo, que soy super fan del personaje, como he dicho siempre, espero que esta película de James Gunn sea la mejor película de Superman de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque yo siempre quiero disfrutar, siempre quiero ver lo que a mí me influenció, lo que a mí me definió, lo que a mí me impactó, que otras generaciones también puedan abrazarlo, aunque venga de la mano de otro equipo de creadores, etc. Así que yo, de nuevo, veo estas imágenes, veo este video y simplemente me dibujo una sonrisa y espero que sea lo mejor. Mientras llegue la película, como se ha hecho anteriormente, si hay cosas que son criticables, vale la pena hacerlo y no veo ningún problema con eso. Creo que no es ser hater simplemente porque uno cuestione, pregunta y exija. Me parece muy saludable eso también. No se trata de aplaudir como focas, sino de no estar haciendo un prejuicio de algo que todavía no está terminado. En lo que tiene que ver con novedades, tuvimos el día de hoy, hace un rato nada más, la confirmación de que se ha casteado a Perry White. Estamos preguntando cuándo van a llegar estos anuncios. Wendell Pierce, un actor principalmente de televisión, conocido por la serie The Wire, recientemente hizo Jack Ryan de Amazon, va a estar interpretando a este personaje, que en las películas de Christopher Reeve fueron encarnados por Jackie Cooper. Después, este es un buen trivia, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue el actor que hizo de Perry White en Superman Returns? A ver quién es el primero que lo responde en el chat. Porque como sabemos, más recientemente fue Laurence Fishburne, evidentemente en las películas de Zack Snyder. Haciendo esta comparación, cast anterior, cast de ahora, yo creo que evidentemente salta que el lugar donde estaba Laurence Fishburne en su carrera y en el impacto de la cultura popular era bastante superior de este actor, que de nuevo, principalmente conocido en la pantalla pequeña, pero está abierta la posibilidad de que Wendell Pierce termine siendo el mejor Perry White live action. Y yo de corazón espero que así sea. Y todavía nos quedan algunos personajes para estar llenando con actores, los Kent, evidentemente, no sé si vamos a ver a los padres biológicos también de Kael. Y realmente me dibujó una sonrisa cuando me encontré con un video, una reacción crítica, vamos a decir, que hice de Man of Steel hace ya más de 11 años atrás, donde una de las cosas que yo mencionaba en ese video era que me parece que hay demasiados personajes en Man of Steel. que es casualmente lo que muchos nos hemos preguntado y cuestionado con respecto a esta película. Y yo creo que al final del día es simplemente la relación de importancia que se le dé a los personajes, el foco de atención, el tiempo que se le dedica a los personajes, lo que puede estar determinando si está excesivamente cargada o no la película. Y eso todavía queda por verse. Quien interpretó a Perry White en Superman Legacy fue Frank Langella, realmente un gran pero gran actor. Hablemos un poco de otras novedades alrededor de esta película porque había salido el rumor hace, también creo que uno o dos días atrás, del presupuesto que estaba teniendo la cinta de Warner Brothers, que iba a ser de 364 millones de dólares, lo cual negó categóricamente James Gunn, dijo absolutamente no. Dice, ¿cómo diablos pueden saber cuánto está costando la película? Supuestamente esto fue porque alguien adquirió algún documento donde Warner Brothers dijo que por una cuestión impositiva el costo de la cinta iba a ser, el 10% era de 36.4 millones de dólares, pero realmente no tenemos más información para saber si es exactamente eso o sumó otros costos, no solamente de producción o de marketing, otra cosa, de dónde sale ese número, es un signo de interrogación. Igualmente, igualmente, estos presupuestos que se han disparado en los últimos meses, sobre todo después del COVID y que han pasado los 300 millones de dólares, caso de Indiana Jones, hay un par de películas, bueno, la última película de Fast and Furious, etc. Esas películas, cuando comenzaron la fotografía principal, tenían proyectado un presupuesto, un budget mucho más bajo, no, esto se despega desproporcionalmente, como es el caso de Gladiador, que supuestamente estaría cerca de duplicar su presupuesto también, y si lo comparamos esto con la segunda parte de Joker, más allá de que la película de Todd Phillips hubiese pasado los mil millones de dólares en su momento, si esa película tiene 200 millones de dólares de presupuesto, si Warner Bros. está ok con eso, yo dudo mucho que James Gunn, que es el dueño del juguete en este momento, acepta hacer una película por mucho menos de 300 millones de dólares. Digo, si no, vamos a decir, no son 300, 275, digo, hoy por hoy, 250 a reventar, a reventar. Y en su momento James Gunn dijo que él y Peter Safran cuentan con todo respaldo económico de David Saslav. Entonces, sí, estoy de acuerdo con que seguramente no es esto lo que hoy está proyectado la película, pero no creo que estamos hablando menos de 250 millones de dólares. También estuvo negando en redes sociales este rumor que Grace Randolph compartió el día de hoy en su programa, donde comentaba que Lex Luthor iba a estar poniéndole como una trampa a Superman para que se viera como un villano, lo que iba a estar motivando que estos héroes como Hawkgirl, Green Lantern, Mr. Terrific, Metamorfo estuviesen luchando contra él en una historia un poco de versus y categóricamente James Gunn dijo que era falso. Yo creo que también motivado porque tiene como una cosa personal ahí con Randolph, pero por lo menos él dice que eso no tiene ningún tipo de validez. En líneas generales, creo que, y casi me olvido, digo, ¿por qué? ¿Por qué puse la banderita de Noruega? Hay algo curioso porque, por un lado, tenemos a Hollywood Reporter que en su artículo está hablando de que comenzó a rodarse la película en Atlanta, ¿ok? Pero al mismo tiempo tuvimos fotos en redes sociales de Jennifer Holland, la esposa de James Gunn, en medio de la nieve. Sabemos que se va a filmar en Noruega en un pueblito que se llama Hell, que es infierno en inglés, pero si uno lo ve online realmente es muy pintoresco. Yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar Noruega. Es espectacular toda la parte de la naturaleza, estas montañas, estos fjords, estos lagos, realmente majestuoso. Y tiene sentido que quieran capturar parte de esa magia evocativa, ese poder de la naturaleza en la película. Tal vez tiene que ver con el templo de la soledad. De Temple of Solitude, ¿no? Si no me equivoco. Y también en redes sociales estuvo poniendo James Gunn respondiéndole a lo que estaba compartiendo Coren Sweat. No sabía si debería publicar esta foto, la del traje, o el video tuyo revolcándote en la nieve en un short de baño para celebrar el inicio del rodaje. Entonces digo, está en el medio de la nieve, esto no es Atlanta, no sé, Hollywood Report. Si se le rompió la brújula, ¿qué pasó? Pero supuestamente están filmando en Noruega. Así que creo que es lo que tenemos que estar asumiendo el día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos, estas novedades en lo que tiene que ver con la nueva película Superman, que ya no se llama Legacy? Y creo que por un lado tiene sentido porque generalmente el título está asociado con secuelas, ¿no? Tuvimos Space Jam, A New Legacy, en videojuegos, en series, en cómics. Se utiliza un poco para referirse a algo que sucedió antes, Tron Legacy también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado creo que tiene su razón de ser. James Gunn lo defendió un poco más también en redes sociales, diciendo que en realidad no existe una película que se llame solo Superman, la película de 79, se llama Superman, dos puntos de movie, la película. Y también para mí tiene sentido, acá alguien me va a decir, yo soy hater de James Gunn. No, tiene sentido porque... Porque James Gunn viene y dice... Escuchame una cosa. Richard Donner vino y dijo, Superman, la película. Ok, fantástico. Después vino Zack Snyder y dijo, Man of Steel, ¿no? Que es el segundo nombre más popular con el cual se conoce este personaje. Ninguno de los dos utilizó propiamente una especie de subtítulo, como podría ser, no sé, en las secuelas de Christopher Reeve, ¿no? De Quest for Peace o lo que sea, no. Ok, hicieron su primera película y le pusieron su estampa y ese es el nombre del personaje. Punto. Y aparte. Entonces, yo creo que también por una cuestión de ego, de dejar su impronta. Ego como tienen todos estos directores, ¿no? Zack Snyder, el que tú nombres. Dice, bueno, mi película va a ser la película de Superman. De alguna manera como fue Suicide Squad. Ok, David Ayer hizo una, pero la mía va a ser The Suicide Squad, ¿no? Se hizo Batman de Tim Burton. Llega Matt Reeves y dice, ok, la mía se va a llamar The Batman. Ya no se puede poner The Dark Knight. Ok, va a ser The Batman. Y acá habían dos opciones. Va a ser Superman o The Superman. Así que, por todo eso, creo que se explica el cambio de título. ¿Qué expectativas tienen ustedes con esta película, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!